¿Qué es el sistema penal acusatorio? ...de las diferentes áreas donde éstos se practican y organizan torneos de diferentes tipos para promoverlo. Más de 15.000 metros de red de agua potable y tomas domiciliarias, las cuales benefician ampliando el servicio de más de 4.000 habitantes de nuestro municipio. Nuestra primera acción en la educación fue efectuar un fuerte trabajo de gestoría y acción para mejorar las condiciones de las escuelas del municipio, convirtiéndolas en espacios dignos para el progreso del municipio. Sí, ya el tercer informe, pues la verdad muy contento. Primero que nada, hasta el último día, tener el respaldo de mi familia, de mi equipo, de mi gente, de mi pueblo. La verdad muy agradecidos con toda la gente que nos ayudó a hacer realidad estos proyectos que eran muy importantes para tanto como nosotros y todo también la ciudadanía. Estamos hablando del apoyo que recibimos incondicional del señor gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez, de todo su equipo. También de los delegados federales, que todas las delegaciones nos abrieron las puertas, de los diputados federales y locales, de toda esa gente. Porque yo lo dije ahorita en el mensaje, esto es trabajo de equipo, uno solo no puede. Montemoral es un municipio muy grande, nos tocó vivir las situaciones más difíciles en los últimos años y aún así se hizo mucha obra. ¿Qué falta por hacer? Falta por hacer. Que tenemos consciente que se avanzó, se avanzó. Yo le digo a la gente que lo hicimos y trabajamos arduamente, sin cansar, la gente nos vio, a qué hora salíamos de la oficina, cómo trabajamos hoy domingos y lo hicimos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque me gusta mi trabajo, me gustó mi experiencia tan bonita de ser alcalde y pues yo creo que era necesario informarles y darles como marca la ley. Hoy, este viernes, lo que es hasta el día de hoy, lo logros. Ya teníamos encargados proyectos muy importantes, ahorita están en proceso muchos proyectos y la gente los va a seguir viendo en estos días. Ahorita, por ejemplo, en los días de lluvia, la gente critica que los baches y todo, pero oye, realmente era mucho que hacer en rincones que no se había hecho nada. Se ha logrado mucho desde 2009 a la fecha en avances y la verdad teníamos que incluir haciendo las cosas responsablemente. ¿Qué era lo responsable? Siendo justos en cada lugar a hacer un poquito. Gracias a todos, gracias por su confianza y pues que saben que cuenten con un amigo donde estemos. Soy Montemoralense y voy a seguir siendo Montemoralense siempre. ¡Gracias!